Tomar la decisión de cerrar definitivamente el vertedero de basura en Lomas de Cocorí fue uno de los principales logros de la alcaldesa Vera Corrales durante su gestión 2012-2016. Así lo destacó durante el informe que brindó este viernes 15 de abril en el Complejo Cultural. Indicó que el Ministerio de Salud emitió una orden de cierre en el 2003, pero que nunca se aplicó, por lo que esa decisión de cerrar definitivamente en el 2012 fue importante. A pesar de que desde el año 2003 pesaba una orden sanitaria de cierre del botadero de Pérez Celedón, es hasta el año 2012 que se toma la decisión de que definitivamente no se ponga más basura, no se entierre más basura. Tenemos datos de 25 años de tener esta realidad, lamentable, sí, muy lamentable, y una problemática que teníamos que trabajar de forma muy responsable. También destacó el trabajo de la Oficina de Ambiente, ya que esta municipalidad es un ejemplo en el tema de recolección de desechos separados, reciclaje y demás. Por otra parte, hizo referencia a la aplicación de simplificación de trámites que se logró pasar de 40 días a 10 días, teniendo una ventanilla única para gestiones. También habló sobre la recuperación de espacios públicos, destacando el mejoramiento del boulevard del Parque de San Isidro de El General, y de los proyectos de mejoramiento del mercado municipal y terminal de autobuses, donde están cumpliendo con ordenado por el Ministerio de Salud. Otros proyectos concretados están la instalación de cámaras de vigilancia, la construcción de dos secudis, uno en barrio Rosa Iris y otro en barrio Cooperativa, también un centro diurno de adultos mayores. Sumado a ello está el contar con el galardón de Cantón Amigo de la Infancia y contar con una política de niñez y adolescencia. En cuanto a obras viales, resaltó los proyectos desementados como el de la calle Liceo Unesco-San Luis, la construcción de puentes como en Tambor de San Pedro y Las Vegas de Cajón. La alcaldesa resaltó que en el año 2015 se logró una ejecución de la Ley 81.14 de un 93% de los recursos. La jerarca indicó que muchas de estas obras se logran por el apoyo de la mayoría de los regidores. Por supuesto que los convenios no serían posibles si no contáramos con el apoyo de la mayoría de los regidores del Consejo Municipal. O sea, los convenios no son asuntos, la gestión municipal no es un asunto solo de la alcaldía, sino que también tenemos que reconocer el apoyo que un proyecto como este de la Escuela de Música tuvo de la mayoría de los regidores. También hizo referencia a la donación de terrenos a diferentes instituciones. Se ha brindado apoyo mediante la sesión de espacios físicos, en este caso muy evidente al vacunatorio. Ese espacio donde se encuentra el vacunatorio es municipal. A través del convenio le devolvimos la vida a ese espacio con una remodelación y se lo otorgamos al vacunatorio porque era muy difícil ver a las mamás cargando los bebés hasta Barrio Boston para tener que ir a vacunarlos. Igualmente el Ministerio de Economía y Procomerce se encuentra en este espacio y la oficina CREAPIMES, que es el centro regional de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Concretamos también la donación del terreno al Ministerio de Salud, donde actualmente se tienen las oficinas de la dirección regional. Corrales expresó que trató de hacer lo que pudo en su gestión y dijo estar satisfecha. Las gestiones, las obras, las iniciativas que se han emprendido desde la gestión municipal. Esta es la sexta vez que me paro en este podio para exponer al cantón, a los vecinos, a todos los que tengan gusto de acompañarnos. Estas gestiones, porque recuerdo haber hecho el informe de una gestión que no era necesariamente la mía, en dos ocasiones, en el año 2010 y en el año 2011, y de ahí posteriormente venir año con año haciendo una actividad de este tipo. Cabe indicar que la alcaldesa no pudo concluir su informe, pues cuando ya estaba prácticamente a punto de finalizar, se fue el fluido eléctrico. ¡Gracias!